Hoy en este viernes tengo una invitada que nos llena de orgullo, que brilla en el tenis mundial. En A lo que vinimos saludo a esta hora del mediodía a la tenista colombiana Camila Osorium. Camila, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida a Noticias RCN y A lo que vinimos. Hola, Lloba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, A lo que vinimos. A lo que vinimos, Camila. Sin duda, este ha sido tu año, el 2021, un año lleno de éxitos, imparable para ti. Sí, bueno, sí, este año, la verdad, pasaron muchas cosas durante el año que, bueno, al principio no salieron las cosas como esperaba. Yo soñaba con clasificar la Australia y que en última de cual, y eso me dolió. Y ahí tuve que seguir jugando torneos pequeños y pequeños hasta que pasó el Colsanitas, que, bueno, eso fue creo que como lo mejor porque fue como el trampolín que me ayudó a agarrar confianza y a seguir pues como en lo que venían en los siguientes torneos. Entonces, ahora con este torneo, es como que, o sea, todas las cosas que han pasado me ponen muy feliz. Y obviamente cuando tú las estás viendo, yo le decía a mi papá, me sentía como va bien. O sea, como que todo pasaba y como que, ah, sí, qué bien, qué bien. Pero cuando ya te das cuenta como que de verdad, como que es cierto que lo que pasa, es una emoción enorme. Bueno, y es que estuviste de tú a tú con una de las mejores del mundo en ese torneo de Tenerife, como lo decías. Camila, ¿cómo es esa preparación, momentos de ansiedad, de muchos nervios? Casi siempre cuando voy a jugar, me siento como esa un poquito de ansiedad, como esas cosquillitas que dan acá, de que voy a entrar a competir. Esta semana no sentí nada de eso, muy extraño. Yo jugaba y yo era como que, o sea, en la mañana, porque aquí siempre van a estar, en la mañana estaba con mi mamá, íbamos a desayunar, almorzábamos, como que nos olvidábamos de que tenía el torneo y ya por ahí a la una de la tarde que ya tenía. Yo decía, ya, bueno, vamos a partir, vamos a ver qué tengo que hacer. Pero de resto, estaba muy tranquila. Entonces, cuando jugué la final, me sentía igual. Bueno, lo decíamos en el titular, Camila, lograste ascender en cinco meses 50 posiciones y es que en el 2019 estabas en el puesto 186. ¿Cómo se logra eso? Bueno, obviamente es trabajo, es disciplina, son muchas cosas que al final te pagan. Al principio pues cuesta porque sientes que las demás son muy buenas y que es muy difícil llegar. Pero cuando ya estás ahí es confiar en tu potencial y dar lo mejor en cada oportunidad que se presente en el cancho. Pues, Camila, no me resta sino decirte felicitaciones y que sigan para el próximo año más y más triunfos. ¡Chao! No, gracias, gracias a ustedes por la invitación, gracias por siempre estar pendiente y también aprovecho para decirle a todos los monumentos que gracias por el apoyo. Lo he sentido muchísimo durante este año. Estoy muy agradecida porque estén viviendo este, en realidad, como les decía, este sueño conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!